Amenaida Rubio, Noticias Variná, lunes primero de abril, regionales, en unión cívico-militar, tres mil quinientas noventa personas fueron atendidas en plan médico-cirúrgico en Socopó. Recuperan equipos médicos en CDI, doctor Julio García Álvarez en Variná. Beneficien a Féminas con cirugías ginecológicas a través del 1x10 en Hospital Materno Infantil. Del municipio Rojas, equipo de Cenamec infeccionó trabajo de mejoramiento de vialidad en Convoto. UNEYES mantiene jornada de limpieza en espacios del campus universitario de Variná. Feria del Campo Soberano, atendió a familias de Bolívar y Obispos en Variná. Más de cuatro mil quinientas familias de la parroquia Arismendi, favorecidas con reactivación de pozos de agua. Corpolet, atendió a más de cuatrocientas cincuenta familias en Varinas con instalación de transformadores. Avanzan trabajos de construcción de cuneta en el sector Los Naranjos de la parroquia Calderas. Nacionales, Iván Gil, el desespero de violentos y terroristas los empuja a confesar sus planes. Ministro Padrino López, a medida que nos acercamos al veintiocho de julio, aumentarán los intentos violentos y fratricidas. Más de tres mil puntos de control, garantizan retorno seguro de temporadistas. Presidente Maduro, alerta sobre nuevas amenazas de Estados Unidos al país. Inaugurada nueva ruta de conexión marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Martínez a miembros de mesa, tienen la enorme responsabilidad de garantizar el cambio en Venezuela. Garantizan insulina gratis a pacientes en Venezuela. Feligreses, celebraron con fe y devoción la tradicional misa de bendición del mar. Presidente Maduro, Semana Santa 2024, deja un mensaje de esperanza a la humanidad. Internacionales, Fiscalía de Ecuador, investiga sesiones. Un avicinato de ocho personas en ataque armado. Una barcaza, choca contra un puente en Estados Unidos y es el segundo incidente en una semana. La policía decomisa más de 1.5 toneladas de cocaína en la zona costera de Ecuador. Turbulencias severas en un avión Boeing, deja varios heridos en Nueva York. Deportes, aspiran Juegos Nacionales Juveniles, que en Povarinés se trae 5 medallas de Caracas. La vinotinto femenina, volverá a la acción contra Panamá en dos partidos amistosos. Salud y tecnología, llegan los robots humanoides, la última revolución de la inteligencia artificial. Estrés y taquicardia, cuál es su relación y cómo se puede evitar. Sucesos, en Santa Bárbara, asesinan a cuchilladas joven invidente en medio de discusión. Funcionario del Cuerpo Policía Nacional Bolivariana, fue asesinado en Aragua. Capturado en Peracal, con 73 dediles en su estómago. Prendió un comején, para espantar los zancudos, y terminó con su rancho quemado en Varina. Amenaida Rubio, Noticias Varina, lunes primero de abril.